Un año más y coincidiendo con la época del invierno, se llevan a cabo plantaciones. Más de 130 árboles serán plantados en una primera fase del Plan de Arbolado 2023. La primera una son un total de 138 ejemplares de fotinia, de naranjos, también de aligustres y también, como decíamos, vamos a introducir una serie de especies experimentales. No se habían puesto nunca aquí en Alcázar y sí sabemos que son especies, en este caso, capaces de mitigar el efecto del cambio climático aquí en Alcázar, ya que este verano sí hemos tenido numerosas bajas de varios árboles que estaban bien, pero por las altísimas temperaturas hemos tenido que apearlo. La casuarina equitesilofolia y secuoya son las nuevas especies que veremos por nuestras calles. En este caso, como decíamos, era la casuarina equitesilofolia, es una planta que está muy bien adaptada, en este caso, a ambientes salinos, sobre todo hay aquí en Alcázar zonas que son salinas por el tipo de suelo. Vamos a poner también secuoyas, esperemos que un día salgan creciendo, son ejemplares bastante bonitos y, como decía también el gerente, unas nuevas variedades de acacia y constantinopla, summer chocolate, que son de color marrón, que creo que van a dar, en este caso, unos colores bastante interesantes a lo que son el municipio. Estos 138 árboles se unen a los más de 1.600 plantados en los últimos años en la ciudad. Ya por hacer un poco síntesis de todo lo que se ha hecho en esta legislatura, con el tema de arbolados, que hemos plantado solo en arbolados viarios, más de 1.600 ejemplares, en total 1.638, y, bueno, sobre todo el éxito que hemos tenido a la hora de trasplantar árboles, a la hora de, en este caso, donde hemos hecho obra, están funcionando bastante bien, tanto los que hicimos en la Plaza de Toros, que están todos en el Bosque de la Vida, como los que se hicieron también en la Plaza de España, de hecho, aquí en Viveros Abedul, cualquiera que venga por aquí puede ver cómo se han quedado estos aligustres, Plaza de Dinamarca, que también hicimos, en este caso, un total de 16 ejemplares, fuimos los que dejamos allí, y el resto, pues, un pequeño arboreto en el Bosque de la Vida, como comentaba. Los árboles, un año más, llegan gracias a Viveros Abedul. Bueno, pues, Viveros Abedul, como empresa municipal, se está encargando de traer este año, bueno, igual que todos los años, el arbolado que se, bueno, que es necesario para plantar en el municipio de Alcázar de San Juan. Hay que decir que es una empresa que es un centro especial de empleo, y que, bueno, pues, que a través de sus trabajos que nos ofrece el ayuntamiento y otros encargos, pues, estamos manteniendo ahora mismo a 17 personas, entre ellas tienen toda la discapacidad, y lo que hacemos principalmente, pues, aparte de plantar árboles y de mantenimiento, pues, cualquier trabajo que nos quieran pedir, tanto a nivel municipal como a nivel particular. También, aparte de todos esos trabajos, también es una empresa que recoge enseres y que recogemos papel, tanto a ciudadanos como a empresas, sobre todo el papel a empresas, lo que son los enseres solamente lo que son a ciudadanos. Está previsto para los próximos días formar la mesa del árbol, en la que se pretende hacer un inventario de todos los árboles que existen en Alcázar.